Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, realizó una presentación de los planes de descontaminación realizados en el país ante el anuncio de la alerta sanitaria iniciada el 20 de abril y que se extenderá para Coyhaique hasta el 30 de septiembre del año 2015. El subsecretario de Medio Ambiente dio a conocer a la prensa las medidas que el Ministerio de Salud aplicará cuando se produzcan episodios de emergencia y el tipo de fiscalización que entró en vigencia. El día está una medida del Ministerio de Salud, por tanto la Seremia de Salud es la que tiene que fiscalizar el cumplimiento de la medida de la premergencia y emergencia y la sanción es un sumario sanitario, el monto total se determina al final del proceso del sumario sanitario, pero puede ser significativo si es que dependiendo de la gravedad y cuánto se repite el incumplimiento. ¿Tiene acceso para entrar a la Seremia de Agua Hogar? Bueno, siempre puede, con el apoyo de carabineros puede entrar a un hogar, sin embargo también puede hacer parte de otra forma. Hoy día esto pareciera ser algo nuevo en Coyhaique, sin embargo hemos sido capaces de poder hacer fiscalizaciones bastante masivas en el resto de Chile. Por ejemplo, en el caso de Rancagua, cerca de 7.000 fiscalizaciones para la alerta sanitaria por material particular, PM2,5. Es decir, son medidas que también puede que no sean perfectas, pero sirven porque el resultado objetivo es que año a año la contaminación ha bajado en las zonas en las cuales hemos aplicado la alerta sanitaria. A la alerta generada en el año 2014 es la prohibición parcial de uso de calefacción en viviendas en episodios de emergencia. Esto es, que en 24 horas desde la alerta solo se permitirá el funcionamiento de una sola estufa leña por casa. Claramente lo importante acá es que dejamos a la autoridad, la autoridad misma sanitaria tiene las herramientas para poder reducir la contaminación, pero claramente nosotros tenemos que tomar como propias las medidas, claramente tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, todos nosotros, para poder limpiar el aire de Coyhaique, porque claramente no podemos seguir adelante con altos niveles de contaminación que han transformado en que Coyhaique sea la ciudad más contaminada de Chile. Existe un sistema de cumplimiento en donde se puede fiscalizar, incluso ingresando a los hogares e iniciando sumarios sanitarios a quienes no cumplan con esta medida. Esto se evitará si es que las combustiones son a pellet o briquetas. Efectivamente este invierno estamos tomando medidas extremas para poder proteger la salud de las personas, pero las medidas estructurales que vienen dentro del plan, que está financiado en gran parte por plan de zona extrema, van a reducir en torno al 70% las emisiones estructurales de esta ciudad, le van a cambiar la cara a la ciudad en cuanto al revestimiento térmico de las viviendas, van a ser viviendas más eficientes y menos contaminantes, con una calefacción moderna que realmente permita a la ciudad respirar. Para conocer el estado del aire se puede revisar en el sitio web www.seremidaicen.gov.cl o a través de los medios de comunicación. Nuestra casa televisiva y radial informará por medio del programa Reunión de Pauta que va de lunes a viernes a partir de las 8 horas 15 minutos.